El día de hoy vamos a ver cómo golpear con los codos y cuándo golpear con los codos en una pelea ya sea deportiva o callejera Pueden ser artes marciales mixtas, Muay Thai o una situación de defensa personal incluso Primero que nada les menciono que ya tengo videos explicando cómo golpear con los codos Sin embargo pues les voy a explicar rápidamente cómo hacerlo aunque no voy a entrar a detalle Vamos a golpear con el filo del codo, son dos partes principales las más fáciles de usar Y la segunda parte es la punta del codo, son punta del codo y filo del codo ¿Cuándo vamos a golpear? Cuando estamos muy cerca de nuestro oponente No sirve tirar codazos si estamos a una distancia media ¿Por qué golpear con los codos? Porque si estás a corta distancia los codos van a hacer mucho mayor daño ¿Por qué? Porque punto número uno son una de las cinco partes más duras de nuestro cuerpo Y punto número dos se concentra una gran cantidad de fuerza en un punto pequeño Esto obviamente amplifica el daño que podemos causar con un golpe Para este video me va a ayudar a Itana Recuerden que les dejo el canal de Itana en la descripción de este video Si estamos a media distancia de nada sirve como les comentaba Estar tirando codazos ¿Por qué? Pues porque no vamos a alcanzar a nuestro oponente Y menos si no sabemos cómo entrar Los codos los vamos a utilizar principalmente cuando estamos muy cerca de nuestro oponente Puede haber muchos momentos en los que estemos cerca de nuestro oponente Ya sea que nuestro oponente se aventó y nos abraza de la cintura por ejemplo De esas veces en las que estamos así lo he visto mucho en peleas callejeras Y la persona no sabe qué hacer Hacen esto Les pegan en las costillas porque la cabeza está de este lado No puedo darle puñetazos así Es muy incómodo En realidad lo que mejor podemos hacer es golpearlos con la punta del codo El movimiento pues es sencillo simplemente mi oponente me tiene aquí Voy a recargar peso sobre él y voy a levantar los codos para golpear Hay un punto que no debemos de golpear y ese es la columna vertebral Si yo golpeo la columna vertebral de mi oponente puedo causarle lesiones severas Lesiones permanentes y si es por ejemplo una pelea callejera Puedo tener consecuencias legales más graves Puedo incluso ir a la cárcel por la clase de lesiones que le cause a mi oponente La situación se puede poner muy fea Entonces no golpees la columna vertebral A menos de que sea una situación de vida o muerte Pues ahí ya es otra cosa No me importa el daño que le haga a mi agresor Pero en una pelea debemos de medirnos Debemos de moderar el daño que vamos a hacer Si bien obviamente vamos a ganar la pelea Y a hacer todo lo posible por ganar la pelea También vamos a tener cuidado de las posibles consecuencias que esto nos pueda traer Las partes que vamos a golpear de la espalda En este caso en el que el oponente se lanza hacia la cintura Son los laterales de la columna vertebral Aquí tenemos muchos músculos que si los golpeamos con potencia Vamos a causar un dolor sumamente intenso Otra parte que podemos golpear es los brazos Obviamente si golpeamos fuertemente le vamos a dormir el brazo Le vamos a lastimar los músculos Y le vamos a deshabilitar los brazos Precisamente va a golpear menos fuerte Más lento va a tardar más en subir la guardia Etcétera, etcétera Entonces no olvides Si estás en esta clase de situación Ahora yo me lanzo Estamos peleando de cualquier forma Abrazo de la cintura para tratar de tirar o lo que sea Y ella va a golpear Ok En repetidas ocasiones fuertemente Y también debe de hacer sus piernas para atrás Ok Para que yo por ejemplo No alcance sus dos piernas Y no la pueda derribar fácilmente Como vemos Ella ahí puede seguirme golpeando Con las puntas de los codos También podemos golpear la nuca Sin embargo Este golpe es sumamente No se los recomiendo Simplemente Si es cuestión de vida Si la otra persona está armada Si eres por ejemplo Una mujer en contra de un hombre Que le está haciendo daño Y quiere no sé Acabar con su vida o algo así Obvio que lo tienes que hacer Obvio que te tienes que defender Entonces bueno Este es el primer punto No un ejemplo de como golpear con la punta de los codos Un ejemplo de como golpear con el filo del codo Es cuando estamos cerca Ok Ya sea que nos estemos golpeando desde muy cerca Que estemos sujetos o lo que sea Lo único que vamos a hacer Es marcar distancia Aquí por ejemplo Yo le empujo con el otro brazo Y con esta Voy a golpear Ok Con el filo del codo Pum Voy a golpear su cabeza Potentemente Otra vez Estamos aquí Pum Marco Ok Es un ejemplo Otra forma de golpear Estando cerca Estando prácticamente pegados Voy a empujarla con esta mano Ok Con ambas Y golpear hacia arriba Separo Golpeo hacia arriba Con el filo del codo Esto es el filo del codo Ahora lo va a hacer Aitana Estamos cerca Estamos tirándonos golpes Se aleja Y golpea hacia arriba Se aleja Y golpea Pum Hacia arriba Ahora lo va a hacer del lado Ok Me empuja con este brazo Ok Y con el otro Me va a golpear Directamente a la cara Cualquier parte de la cara Los codos causan un efecto muy importante Que es cortar Los codos cortan sumamente fácil Algunas partes de la cara Por ejemplo La frente Los pómulos El tabique nasal Cortan los labios Muy fácilmente Entre el codo y el diente Hacen cortes terribles Cortan el maxilar inferior Cortan algunas partes De la piel de nuestra cabeza Por ejemplo El de los parietales Esta parte se corta también No muy fácil Pero si se corta Y cuando suele cortarse Son cortes muy 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 profundos Otra parte que podemos lastimar Severamente con el filo de nuestro codo Es precisamente Las orejas Que pasa cuando cortas A un oponente en un combate Pues que simplemente Psicológicamente Lo vas a tirar Lo vas a echar abajo Se va a sentir lastimado Se va a sentir herido Va a surgir más Su instinto De protegerse Y va a querer incluso Renunciar a la pelea O dos Lo segundo que puede pasar Es que el oponente Se enfurezca Se enoje demasiado Y gracias a esa ira No pueda Trabajar correctamente Va a cegarse Y va a lanzar golpes A lo loco Se va a cansar más rápido Simplemente Un oponente Enojado Es muchísimo Más fácil de derrotar A uno de mis peleadores favoritos José Aldo Contra Conor McGregor José Aldo Se lanzó Con toda la furia del mundo Pum McGregor lo acabó En el primer round En los primeros segundos Otra forma de utilizar Los codos en una pelea Si no estoy pegado A mi oponente Voy a buscar Cerrar la distancia Rápidamente Por ejemplo Aitana va a lanzar Golpe jab Golpe cruzado Y a rematar Con un codo Que va a ser su objetivo Pegarme un codazo En la cara Entonces Va a ser lo siguiente Uno Dos Y acercarse rápidamente Para conectar Con el codo Vamos a hacerlo Un poco más fluido Ya Pum Pum Conectar estos golpes Supongamos que estamos peleando Vamos a fingir una pelea Pum 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 Y esta Uno Pum Dos Otra vez En guardia Pah Es por ejemplo El pecho Si por ejemplo Aitana Que es más baja Que yo Si yo la sujeto De esta forma O cualquier forma Intimidatoria Que la tenga De esta manera Ella puede Si no alcanza Mi cara Porque me puedo mover Puede golpear El pecho Ok Con la punta Con la punta del codo Y causarme Bastante dolor Después de esto Tendría que golpear Codo Y filo del codo O codo Y puñetazo Etcétera Algo así Cuando yo la tuviera aquí Pum O con el puño Igual Aquí Uno Dos Simplemente Podemos golpear Prácticamente cualquier parte Del cuerpo Cuando nos están sujetando Con las piernas Con la punta del codo Causa muchísimo dolor Eso es todo Simplemente recuerden esto Vamos a usar El filo del codo Y la punta del codo Son las dos partes principales ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando estamos Muy cerca De nuestro oponente Cuando estamos Haciendo un combate A corta distancia No a media distancia No a larga distancia Si queremos utilizar Estos golpes Y no estamos peleando A corta distancia Tenemos que Cortar la distancia Tenemos que acercarnos Rápidamente Y golpear fuerte Y rápido Con los codos No olviden que Cuando golpeamos Cualquier golpe que hagamos Siempre Debe de estar Una mano Protegiendo nuestra cabeza Especialmente Cuando lo hacemos Con los codos Estén al pendiente Porque voy a hacer Un video En el cual Voy a mezclar Ejercicios aeróbicos Con ejercicios Para aprender A golpear O para mejorar Nuestra técnica De golpeo Ya sea con codos Rodillas Puños Patadas Etcétera Etcétera Si les gustó Este video Recuerden Darle like Dejar un comentario Compartirlo Y por supuesto Suscribirse En la descripción Les dejo Todas mis redes sociales Enlace a mi segundo canal Un enlace Al canal De Itana Fan Pan Un enlace A Player Alien X Y nunca olvides Que mientras más Sepas utilizar Tu cuerpo Para pelear Mejor te va a ir En los combates Nos vemos en otro video Hasta la próxima Bye Chau 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 Chau